Puedes ser verdad, solo porque sí, desterrar por siempre las sombras frente a mí. Puedes ser que así, haya una verdad más empecinada que la soledad. Aunque suene extraño este baile, aunque suene extraño este baile. Puede ya no ser, solo la crueldad que piadosamente me enfrente con mi edad. Y puede ser el sol, sol del mar de vir, agua de mi arena que beba en tu país. Aunque suene extraño este baile. Aunque suene extraño este baile. Y puede ser el sol, sol del mar de vir, agua de mi arena que beba en tu país. Aunque suene extraño este baile. Aunque suene extraño este baile. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!